Nos ubicamos en nuestra ciudad capital de la región Pona. Estamos a pocos días, el día domingo es el Día del Padre. Es por ese motivo que vamos a entrevistar el día de hoy. Vamos a dialogar. Su nombre, por favor, y la representación. Bueno, yo soy Abigail Bustillos Castillo. Soy la subdirectora del nivel primario de la institución educativa Villa del Lago. Señorita subdirectora, ilústrenos el proceso. El día de hoy estamos observando muchos papitos, mamitas, en su mayoría papitos que están presentes haciendo deporte aquí en ese lugar. Bueno, este es el segundo año que nosotros como institución organizamos una confraternización deportiva a nivel de papás. ¿Con qué intención o cuál es la finalidad de conmemorar el Día del Padre? Que generalmente esta fecha pasa por desapercibido, ¿no? Sin embargo, en nuestra institución consideramos que al igual que una madre tiene un rol preponderante en la sociedad, también los papás lo tienen dentro de la sociedad. Y en ese entender, nuestra institución no quiere dejar pasar por desapercibido esta fecha y a petición de los padres de familia se organiza pues este campeonato que ustedes pueden observar de futsal de papás, ¿no? Y también anteriormente el Día de la Madre se organizó un campeonato de vole. Entonces, esa es la intención, la finalidad. Y también para que puedan compartir un momento entre padres, madres y sus menores hijos para poder estrechar los lazos familiares. Mente sana y cuerpo sano. Importante por la salud mental, la educación física. Interesante lo que está aconteciendo. Por otro lado, señor directora, estuvimos hace un tiempo atrás. Usted nos dio una entrevista y también entrevistamos al señor director. Fue hace un tiempo atrás. Y luego volvimos hace un poco tiempo y observamos sobre la problemática que había, esa parte que estaba en trocha para entrar a la institución. Pero ahora nos damos con la grata sorpresa que ya está, pues, hecho de cemento prácticamente. ¿No? Interesante el proyecto. Sí. Bueno, agradecemos a la municipalidad provincial que ya por fin está ejecutando el mejoramiento de la vía pública en donde se encuentra ubicada nuestra institución. Como usted ya habrá observado, ahí hay un gran avance, ¿no? Y eso es, pues, algo bueno para nuestros niños porque antes era solamente, como usted lo ha indicado, de tierra. Sobre todo en la época de lluvia era peligroso. Era un problema. Sin embargo, ahora estamos mejor, ¿no? Pero aún así como institución tenemos muchas carencias. Por favor, ilústrenos a la población, ¿cuáles son esas carencias prioritarias? Una de las carencias que nosotros el nivel primario sobre todo tiene es que no contamos con infraestructura suficiente. En el presente año nuestras metas de atención han aumentado bastante, ¿no? Se puede decir que sí, tenemos una mayor acogida comparación del año pasado. Tenemos estudiantes que vienen de esa zona y nuestras metas han crecido. Tenemos aulas que el aforo no nos permite poder recibir a más estudiantes. Tenemos dos aulas que son pequeñísimas. Es una aula dividida en dos, en donde solamente el máximo de aforo es máximo 12 estudiantes, ¿no? El municipio nos está elaborando el expediente técnico para la mejora de infraestructura de nuestra institución. Esperemos que ya también lo estén culminando esto siempre con la perseverancia que también nuestro director supongo que está realizando para que este expediente técnico ya se esté culminando, ¿no? Que nos puedan más adelante apoyar el gobierno regional, el mismo municipio, para poder conseguir el presupuesto a nivel nacional mediante el PRONIEF o quizás el gobierno regional, pero para que nos hagan una obra integral, ¿no? Porque tenemos bastante espacio en la institución. Contamos con un espacio que está abandonado. Ahora, otra de las necesidades es que el nivel primario no cuenta con plataformas deportivas para que nuestros niños hagan sus actividades del área de educación física. Pasamos al nivel secundario para que nos puedan facilitar la plataforma de nivel secundario, ¿no? Estamos seguros en este siglo XXI, que es un siglo de las alianzas estratégicas, como usted lo ha manifestado, el gobierno nacional, regional y local puedan unir esfuerzos para que se logren los presupuestos pertinentes en base al proyecto que usted está manifestando. Quizás ya volviendo al tema de este día tan especial de esta fraternidad del Día del Padre, siempre la exhortación a estas autoridades para que se pongan pilas, porque observamos que los padres de familia, madres de familia, con mucho amor envían a sus hijos y qué mejor que la gestión que está usted realizando como señor director para lograr mejorar la calidad educativa en vuestra institución. Bueno, pedirles a nuestras autoridades que puedan tener un poquito más la visión hacia lo que es el sector de educación. Realmente hay instituciones que están, se puede decir, alrededor del centro de la ciudad de Puno, que no tienen la atención necesaria como las instituciones que están en el centro. Uno de ellos es Villa del Lago, incluso carecemos de mobiliario, infraestructura, y entre tantas necesidades, laboratorios. Es bien cierto que en este siglo la educación debería haber mejorado, pero todavía estamos en ese aspecto mal. Yo pediría encarecidamente a nuestras autoridades que nos pudieran apoyar. El municipio ya lo está haciendo, el alcalde de la municipalidad lo está haciendo, pero para gestionar un presupuesto, para que nos hagan una construcción integral, necesitamos el apoyo del gobernador regional, y por su intermedio llegar al gobierno central, porque realmente es todo un trámite que hay que hacer en el PRONIER para que nos puedan dotar de presupuesto para la mejora de nuestra estructura. Sin embargo, con el apoyo del señor alcalde, y ojalá que a esto se sume nuestro señor gobernador, y haga pues suya esta palabra de todos los estudiantes, de los padres de familia de nuestra institución, para poder tener una institución en la zona sur que pueda albergar a más estudiantes de los que tenemos. A estudiantes que vienen del Araqueri, a estudiantes que vienen de la zona de Ácora, de Salcedo, de Haguaya, de toda esa zona. Entonces, tienen realmente ahí para hacer un colegio integral, pero que esté pues a la altura de las otras regiones que tienen colegios muy bien implementados. Esa sería mi petición. Reporte semanal de Noticias. Llámate.